Paso número 7. ¿Cómo entrar al ecosistema correcto? Ahora nos enfocamos en distinguir entre los diferentes grupos a los que pertenecemos y aquellos que necesitamos para llegar a nuestra madre Lodia. Esa persona clave para alcanzar nuestras metas, sueños u objetivos. Hace algunos años estaba yo pensando en la idea de ¿por qué no contrato un PR? ¿Por qué no contrato una persona que se mueva muy bien en las relaciones para que me abra más ecosistemas? Y lo contraté. De hecho, es un gran amigo y creo que es el mejor en lo que él hace. Me ha ayudado a establecer grandes vínculos en diferentes ecosistemas y la verdad es que la hemos sacado juntos del parque mi queridísimo Enrique Estrada y un servidor. Hoy es director del programa Mastermind que tenemos y la verdad es que ha sido increíble el recorrido. Pero ahora que lo pienso, déjame compartirte esta anécdota. Cuando estábamos empezando con el proyecto de la marca personal, él fue mi jefe por muchos años mientras yo daba clases. Yo veía cómo él se encargaba de la vinculación con todos los campos a nivel nacional en esta universidad. Y sí, es muy bueno con las relaciones. Yo lo necesito en mi equipo. Por eso fue que lo invité. Pero algo que nunca le expliqué, le dije, hay que abrir conexiones. No quiero que te confundas con esto. La vida está llena de ecosistemas y todos los ecosistemas son buenos, son válidos y son escalables. Pero hay ecosistemas que para ti que me estás escuchando, no son buenos. Escucha por qué. Yo voy a una pasarela de arte, una pasarela, arte y modelaje. Y de repente estaban todos modelando. Me sentaron hasta el principio donde no podía hablar. Me sentaron tres horas viendo pasar a gente exponiendo su arte. Eso sí, las modelos estaban muy guapas, pero no era bien visto que yo estuviera compartiendo con alguien más y me aventé tres horas. La verdad es que yo no valoro mucho ese tema porque no lo entiendo. Me pegué la aburrida de mi vida. Lo volví a hacer por tres veces y en la tercera ocasión dije, ¿sabes qué, Enrique? Nunca más. Nunca más. A estos lugares yo no. Vas tú en mi representación. Si bien es cierto, es un ecosistema. La pregunta aquí es, ¿había gente valiosa? Por supuesto. ¿Había madres felodias? Por supuesto. Pero mi objetivo está alineado a la gente y al ecosistema que está ahí adentro? La respuesta es no. No te metas a un ecosistema por meterte. Métete al ecosistema correcto que le ayude a tu objetivo, a tu meta y a tu sueño. Miremos a nuestro alrededor y veamos dónde podríamos encontrar a esa persona estratégica que buscamos. Una vez que hayamos identificado a estas personas, observemos cómo podemos unirnos a estos grupos. A veces la entrada puede requerir distintos métodos. Asistir a eventos o conferencias relacionadas. Conectar con personas que ya están dentro de estos grupos. Participar activamente en sus actividades. Puede que sea necesario pagar una membresía, aprender nuevas habilidades o conocimientos, crear relaciones con personas claves dentro del grupo, ampliar tu red personal para tener acceso a estos círculos. Acceder al grupo correcto donde está nuestra madre Lodia es crucial para avanzar a nuestras metas, sueños u objetivos. Al identificar estos lugares y escoger la mejor forma de entrar, aumentamos nuestras oportunidades de hacer conexiones valiosas que nos impulsen hacia el éxito.